Por fin llegamos al sexto y último episodio de la serie Moon Knight, Dioses y Monstruos. Y en este video voy a estar reseñando el mismo, así como la serie en general. Así que si te gusta mi contenido y no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y comenta cuál fue tu episodio favorito. También me gustaría saber cuál es tu ranking de las series del MCU. Solo las del MCU, no las de Netflix. Todos sabemos cuál es la mejor. Dirigido por Muhammad Díaz, este último episodio tenía un gran peso sobre sus hombros y creo que en general logró su cometido. Logró aterrizar la serie. Eso no significa que sea perfecto el episodio, simplemente que es uno entretenido y más emocional de lo que yo esperaba. Porque mi expectativa era un poco pesimista, ya que pensaba que esto iba a ser toda una batalla de personajes de CGI. Y aunque tiene eso, lo hace de una manera más dinámica de lo que yo esperé. Súper feliz con esta inesperada sorpresa de ver una pelea de Kaiju en Egipto. En otras palabras, la ejecución fue buena y lograron cerrar los arcos de historias que tenían abiertos de una manera satisfactoria. Es verdad que es bien superficial y es verdad que la serie no llegó al nivel que la premisa prometía. Pero esta es otra historia más dentro del MCU. Para mí el episodio fue mejor de lo que esperaba. Bastante mejor, ya que tuvo tiempo de respirar con sus personajes. No fue solamente pelea, 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 aunque sigue uno bien movido y en acción, pero tiene un poco más de peso emocional del que yo hubiera esperado. Ya que en general el problema con la serie no es este episodio, es que quizás esta historia de este episodio se debió dividir en dos. Dicho eso, la historia en general se va afectada por el ritmo acelerado que intentan disfrazar con un sentido de urgencia, pero en realidad es una carrera contra el reloj porque tenemos que cerrar la serie. Este fue un episodio súper bien hecho dentro de una serie que empezó con una gran promesa, horrible CGI y terminó teniendo un mejor CGI, pero no llegando a la promesa. Y eso es bien frustrante, seguir viendo esta historia del MCU. Uno sabe lo que está viendo, es como un contrato no oficial que uno tiene con el MCU. Uno sabe exactamente lo que está viendo, está viendo entretenimiento, pero cada vez que parece que van a dar la mella extra, cada vez que parece que van a trabajar con algo más allá, más profundo, la dejan caer. Y si no llega a ser por la increíble actuación de Oscar Isaac, Ethan Hawke, y tengo que admitir que los últimos dos episodios, May Kalamawi, la partió. Así que si no llega a ser por ese trío de protagonistas, esta serie se iba por el piso, por eso fue que los castigaron, y resulta que gracias a ellos siempre se mantiene entretenida. A mí me voló la tapa de los sesos cuando Arthur básicamente libera a Amid y le dice, No, mátame si me tienes que matar. Y eso hace que su personaje sea mucho, mucho más profundo de lo que yo esperaba. Pero al hacer esa acción le dieron una tridimensionalidad que ningún villano en una serie del MCU ha tenido hasta ahora. Los efectos visuales, como ya mencioné, fueron mucho mejores que los de los primeros tres episodios. Y la dirección de Diab, incluso en las escenas de acción, parece una competente. Parece que cogió confianza y quizás lo que él no trabaja bien es necesariamente las escenas de acción, aunque sigo pensando que a mí no me gustan sus escenas de acción, sino cuando involucran demasiado CGI. Esa visualización quizás él no la tiene aún, pero ha demostrado que para lo que es la serie, en sus mejores momentos, es un tipo que entiende la parte psicológica de los personajes y creo que es por eso que él es el director principal de la serie, dirigiendo cuatro de los seis episodios. Cosas que me gustaron mucho de este episodio, la ya mencionada pelea de Cayu, Leila como la primera heroína egipcia dentro del MCU y este hint de que hay algo más pasando. Cuando mejor es esta serie es cuando no es una serie del MCU, cuando es una serie psicológica y exploramos la humanidad, yo disfruté mucho todo lo que tuvo que ver con Steven, Mark, Leila, hasta con el mismo Arthur. Todo lo que tuvo que ver con Moon Knight, Conchu, Amit, meh. Y esto es porque la serie tantea con explorar un aspecto del alma humana y de la mente humana que antes no habíamos visto dentro del MCU. Pero se queda corta y no logra ir más allá. Y se queda en el comfort zone. Y yo entiendo que esto es una estrategia de marketing. Y yo entiendo que esto es una serie, ¿verdad? Que Disney quiere que sea para la mayor cantidad de público posible. Pero lo que estás dando al final del día son productos del montón, insatisfactorios. Sí, la gente lo va a ver, sí. Va a vender bien, pero no va a trascender. Y ese es mi problema ahora mismo con el contenido de Marvel Studios. Que parece que va a trascender y se queda corto. En Puerto Rico hace tanto y tanto calor que el teléfono se me calentó y estoy terminando esta reseña un día después. Pues básicamente, ¿a dónde me quedé? Estaba hablando de los primeros episodios. Al primero le di una B. Eso vendría siendo un 8. Pero en realidad fue que se lo dejé pasar por ser el primero. El CGI está ahí tan malo que en retrospectiva le debía haber dado máximo una B. Menos, entiéndase, un 7.5. Al segundo episodio, también a ese episodio, aunque sigue siendo uno de mis favoritos. Creo que lo más que se merece ahora es una B+. Entiéndase, un 8.5. Tercer episodio le di una C-. Sería de igual para mí el peor episodio de toda la serie. Y solamente se salva por la escena Man of Steel de Conan Shue apareciendo en diferentes partes. Y el final. Fuera de eso, un episodio que no aporta nada a la serie. Episodio 4, he empezado otra vez a coger estima. Le di una B, lo mantengo con una B. Episodio 5, le di una B+. Lo mantengo con una B+. Por el momento, quizás si hago un rewatch de la serie, eso puede cambiar. Para bien o para mal. Y episodio 6, este episodio de esta reseña, entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le doy una B+. Y ahora que vi el último episodio y revisé las notas que le di a los anteriores y alteré la de los primeros dos episodios. Pues puedo decir que la serie en general para mí es una B-. Nuevamente Marvel demuestra que tiene un gran potencial y decide jugársela seguro. ¿Es una serie entretenida? Si lo es. Con un gran elenco que brindó grandes actuaciones. También. Gran valor de producción. CGI. En general. Aquí antes. En sus últimos tres episodios. De sobresaliente. Ah, súper bueno. Música. Muy buena. La música al final del día me ganó. Creo que la utilización, y eso es más en la dirección, no siempre fue adecuada. Pero mientras va pasando la serie, es un elemento que constantemente destaca. Donde falla es en la superficialidad de su historia. Pero, como dije, nosotros sabemos lo que vamos a ver cuando vemos una película o una serie de Marvel. Esta. Para mí es de las mejores. No sé. Creo que en sus mejores momentos es tan buena como la mejor serie del MCU. En sus peores momentos es igual de mala que Falcón de Winter Soldier. Pero, o sea, solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será. Hasta la próxima. ¡Calor, puñetas! En Puerto Rico hace un calor, cabrón.